Para quien no conozca a Yannick García, es de Bilbao, se dedica a enseñar WordPress en su comunidad lamaquinadelbranding.com. Os animo a que le echéis un ojo, porque está muy bien. La verdad que Yannick es un tío que no se casa con ningún plugin, ni con ningún builder, ni nada. Cuenta las cosas como él las ve y lo que sea, lo dice. Eso es algo que está bastante bien. En Youtube lo peta, donde se lo digo todo. Su objetivo es que seas capaz de ganarte la vida con WordPress y adaptarte a cualquier situación. Y bueno, pues no voy a robar más espacio, porque es su tiempo. Y un aplauso para Yannick García. Bueno, ¿se me oye? Sí, se me oye. ¿El casalín este? Genial. Bueno, muy buenas a todos. Bienvenidos a esta ponencia de código y de desarrollo. Pero es una ponencia de código que está orientada a la gente que no le gusta el código, ¿vale? Así que si habéis quedado alguno de esos aquí, pues genial, porque me voy a dirigir a vosotros, ¿vale? Bueno, ya me han presentado, así que la siguiente yo creo que no voy a iniciar ni caso. Pero bueno, soy Yannick, pero ya me han presentado, así que perfecto. Y vamos a viajar en el tiempo. Vamos a 25 años atrás en el tiempo para entender un poquito, pues, de qué estamos hablando con esto del código y qué implica para nosotros, ¿vale? Yo soy consciente de que no todo el mundo tiene la misma manera de desarrollar las cosas, e incluso no tiene las mismas inquietudes ni los mismos gustos. Yo mismo soy una persona a la que le da bastante asco el tema del código, de hecho. O sea, yo vengo del mundo del diseño. A mí me da una hoja en blanco, quiero diseñar, quiero hacer, ¿vale? O sea, hay gente que no sabe código, pero está como predispuesta a aprenderlo y luego hay gente como yo que es que no quiero ese mundo, ¿vale? O por lo menos eso es lo que yo pensaba. Así que hoy lo que voy a proponeros es un poco intentar incentivaros a que como mínimo estéis abiertos a aprender algo que yo creo que no es tan complicado. Evidentemente, es un camino. No se trata de un botón o un switch, ¿no? De on y off que encendemos y apagamos. De repente me hago un curso de 900 horas de programación y ahora... No, no se trata de eso. Se trata de entender que podemos optar a usar algunas herramientas que aunque no nos gusten, porque sean como raras, como eso, como un tipo ahí con una pantalla y nada de textos, pues van a ser muy útiles para nosotros. Bueno, ¿por qué estoy poniendo esta movida y no saliese ahí? Bueno, básicamente, pues bueno, quiero explicar un poco cómo si tuviéramos o una civilización tuviera una máquina del tiempo para ir viendo un poquito la evolución del ser humano y mirar a cómo están los humanos, pues, haciendo webs. Pues verían algo así, ¿no? Una pantalla con un tipo ahí y tal, yo en el código. Y vosotros diréis, bueno, pues vamos ahora a 2023, ¿no? Igual las cosas pues han cambiado mucho, tal, ahora... ¡Ven, Torbis, tal, venga! Pero realmente verían algo muy parecido, o es muy probable que vean algo muy parecido. Verían un tipo, pues, igual vestido diferente, pero que la pantalla seguiría con el puñetero código ahí. ¿Por qué? Si vosotros os fijáis en un desarrollo medianamente, bueno, con cierta complicación mínima, o mejor que desarrollo incluso alguien arreglando webs, alguien optimizando webs, alguien haciendo SEO, el puñetero código va a estar en la pantalla. ¿Vale? Entonces, lo primero que os quiero decir a todas las personas esas que oís del código es que no podéis. O sea, no vais a poder huir del código. El código va a estar ahí siempre, ¿vale? Lo queráis o no. Vuestras webs están hechas de código y lo tienes que asumir y es algo que tienes que aprender. Ya no digo usar, ya verás si lo quieres usar o no. Yo creo que os voy a convencer de que es muy interesante ir aprendiendo cosas poco a poco. Pero vais a tener que enfrentaros en algún momento, porque si no, no hay manera de que realmente tú conozcas la página web que estás haciendo, ¿vale? Todas las páginas web que hacemos, evidentemente, pues tiene un frontend, tiene una parte visual que lo vemos, pero las entrañas son estas. Y, de hecho, esto es lo que me permite conocer realmente la página web que desarrollo. Yo, viendo la imagen de la izquierda, te puedo decir una serie de cosas. Te puedo decir, pues, algunos colores, algunos contenidos, pero no sé exactamente todo lo que hace la web, pero aquí sí. Yo aquí a la derecha puedo ver hacia dónde va ese enlace. Yo aquí a la derecha puedo ver si hay alguna animación. Puedo incluso intuir si va a cargar rápido o despacio. Puedo saber si está consultando más posts. Se me está cayendo el pinganillo. En algún sitio. Ah, está aquí. Espera. Vale, es fácil, es fácil. No hace falta, creo que, técnico. ¿Lo he conseguido? ¿Le gusta al revés? ¿Está ridículo? No, está así. Vale. Perfecto. ¿Entendéis por dónde voy? O sea, aquí sí que tengo todo el control de todas las cosas que están pasando en la web, ¿no? Y en el otro lado, no. Se me va a volver a caer, seguramente. Pero bueno. Me han dicho, ¿eh? Te pongo una... No, no. A ver si está bien. No estaba tan bien. Lo siento. Vale. Vale, van por aquí los tiros, ¿no? Vale, entonces, vamos a resumir un poquito. ¿Qué diferencia hay entre estos dos tipos de aquí, no? El de yo arrastro cosas, ¿vale? Y el otro que está ahí, clac, 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 con código. Como os digo, la página web puede ser la misma y el resultado podría ser el mismo. Visualmente, la página web puede ser la misma. Incluso el código... Es más complicado, pero podría llegar a ser el mismo. Pero la gran diferencia está en que el código de la web de ese tipo lo ha hecho otra persona. En este caso, está generado por un plugin, por un builder, por Elementor, por el editor de bloques, por lo que sea. Sin embargo, este, pues, está haciendo el mismo, el código a las entrañas de la página web. Porque ya hemos dicho, eso ya ha quedado claro desde el principio, que los dos, bueno, y vosotros, cualquier persona, la web que haga va a tener código. Ahora, puede ser tuyo o puede ser de otro. Puedo dejar que Bricks, Elementor, quien sea, me da igual, lo genere o puedo tener un control sobre él, ¿ok? Y ya no os digo utilizarlo, sino simplemente el hecho de conocerlo, incluso ya es una ventaja en sí misma, porque nos va a ayudar a poder filtrar y a tener cierto criterio para elegir una herramienta yo. ¿Con qué criterio voy a elegir que es mejor un builder que otro? Si no tengo ni puñetera idea del código que hay detrás. Si los dos, si en los dos arrastro un elemento y sale un puñetero botón ahí, ¿con qué criterio elijo? ¿Que me parece mejor y más rápido? Pero eso no es realmente conocer la web, ¿vale? Así que, teniendo esto en cuenta, voy a hablaros de las ventajas. De las ventajas de empezar a aprender un poquito de código. Lo repito otra vez, no hace falta ser programador para disfrutar de las ventajas de aprender, de estar abiertos a aprender un poco de código. Y os lo voy a explicar con hamburguesas, ¿vale? Fijaos, imaginaos que vosotros vendéis hamburguesas a vuestros clientes. Vosotros podéis hacer, podéis tener la vuestra propia, vuestras mierdas, vuestras cosillas, pero es vuestra, habéis dicho vosotros, o podéis optar, en este caso a la derecha, podéis optar por conseguir esa hamburguesa a través de otra empresa, que no pasa ni por vosotros, y sea esa empresa directamente pues la que, pum, se lo pone el cliente. Ante preguntas, como por ejemplo, ¿qué ingredientes lleva? O si puedes cambiarlos, que podría hacerte el cliente, ¿no? En determinado caso. En la tuya lo tienes muy fácil, porque al final, si te sobra algo, pues es culpa tuya. No hay ningún agente externo. Está ahí puesto porque lo has puesto tú, y si sobra, pues lo quitas. Y si falta algo, pues se lo puedes poner, tienes un control. Ya no te digo en el caso de qué pasa si te intoxicas, ¿no? Por ejemplo, sería un problema, ¿no? ¿Cómo atajamos los problemas? Cuando sí conocemos los ingredientes, cuando sí conocemos, si tenemos control sobre ello, yo como mínimo puedo tirar del hilo. Puedo decir, este ingrediente de dónde vino, por aquí, por aquí y tal. Pero con la otra, con la de terceros, no tenemos ningún tipo de control. No sabemos nada. Hay demasiadas variables que no conocemos. Los ingredientes, te tienes que fiar. ¿Puedes cambiarlos? Igual no. Igual otra empresa no sé si tendrá una hamburguesa que se parezca más a lo que quiere el cliente. Igual no te deja cambiar los ingredientes. No tenemos información, ¿vale? Ya veis por dónde van los tiros, ¿no? Acerca del control, acerca de poder hacer lo que queramos. Algo que no nos va a permitir hacer si todas las cosas que hacemos estamos dependiendo de una herramienta que lo haga, ¿vale? Voy a decirlo ya, por si acaso se me olvida más tarde. Yo no estoy diciendo, evidentemente, que haya que hacer todas las webs enteras desde cero a código. No, no va de esto esta charla, ¿vale? Va de tener un as en la manga, un plan B de conocer qué es lo que estoy haciendo. ¿Vale? Y como desarrolladores, sobre todo, si vais a dedicar a hacer páginas web para clientes, creo que como mínimo ya casi es una responsabilidad. Mínimo conocer qué hay detrás de tu página y que cuando estás arrastrando algo, aunque no seas Elementor, genial, yo lo uso. Pero conocer qué cojones está haciendo realmente detrás, ¿vale? Así que eso es importante. Pero fijaos, os voy a poner para mí lo más importante de saber un poquito de código. Lo que para mí me hace más el click en la cabeza. Y es algo casi a nivel psicológico, casi como paz mental, ¿no? A la hora incluso de las comunicaciones con vuestro cliente. Y es esta diferencia de mentalidad. Fijaos, cuando vais a enfrentar algo por primera vez, algo que no habéis hecho nunca, un pequeño reto. Imagínate que un cliente te pide... Aunque es algo pequeño, quiero que coloques el porcentaje de descuento de los productos de WooCommerce debajo del título, ¿ok? Bueno, tú por lo que sea, imagínate que no lo has hecho nunca, ¿vale? Nunca te has enfrentado a eso. Cuando tú dependes totalmente de los plugins, no sabes nada de código y tal, tu pregunta es si se podrá hacer. Tú no sabes si se va a poder hacer. Y es una situación bastante incómoda. Porque tú, claro, dices, bueno, a ver, igual usas un tema y eso no lo pone, no lo hace. O igual usas un tema que sí lo hace, pero no lo pone en ese sitio. Igual usas Elementor y no tiene un widget para eso. Igual tiene un widget para poner el precio de descuento, pero no para poner el porcentaje de descuento del producto. Igual buscas un plugin y lo hace casi, pero no se parece visualmente a lo que quiere el cliente. ¿Se puede hacer? No lo sabes, no depende de ti. Tendrás que investigar, a ver qué han hecho otros, ¿no? Sin embargo, cuando sí controlamos un poquito de código, aunque no sepamos hacerlo, aunque sea la primera vez que nos lo piden y nos enfrentamos a ello, eso no te lo preguntas. Porque ya sabes qué se va a poder hacer. Porque con código se puede hacer todo. Eso no es una pregunta. Ya no tienes ese miedo de igual puedo, igual no puedo, tengo que buscar herramientas, compararlas. Solo te tienes que preguntar cómo se hace. Y eso, de verdad, da bastante tranquilidad a la hora de enfocar los proyectos. Y además, no hace falta, como digo, que sepas hacerlo. Con tener un mínimo de interés en aprender código es muy fácil tirar del hilo en WordPress. Tenemos muchísimas herramientas que nos facilitan las cosas. Tengo que sacarlo del puñetero precio. Yo ya sé cómo se hace, pero imagínate que no lo sabes. Pero sí que estoy abierto a poder hacerlo con código. Joder, pues tú buscarías, a ver, en la documentación o de WooCommerce, donde sea, oye, GetPrice, tal. Buscarías, ¿no? En inglés, mínimamente. Y encontrarías unas funciones, por ejemplo, encontrarías GetRegularPrice o GetSalePrice para sacar el precio normal del producto o para sacar el precio en oferta. Pues con esa mierda ya prácticamente lo tienes hecho, ¿vale? O sea, y estoy hablando de un caso en el que no sabes hacerlo. O sea, para que veáis. Ya no te digo si encima ya lo sabes, ¿no? Y, de hecho, por añadir otro beneficio más muy interesante, es súper satisfactorio aprender código. ¿Sabéis por qué? Porque cada pequeño paso que das aprendiendo es lifetime. Es como permanente. Es decir, tú aprendes a hacer la mierda esa del porcentaje y te da igual que te venga un tío con Astra, con Elementor. Es que me da igual. Yo ya sé hacerlo nativamente en WordPress. Lo he aprendido para siempre. Y eso es la hostia, ¿vale? Porque al final, cuando dependemos tanto de otras herramientas, te tienes que ir actualizando, no sé qué. Ya de repente han sacado esto. Ah, qué guay este nuevo Builder. Ah, mola mucho, pero no se puede hacer del todo. Se puede hacer hasta aquí. Entonces, no tener tanto esa dependencia es muy importante. Y repito ya por la última vez. No es saberlo todo y hacerlo todo, sino tener un plan B. Unas en la manga. Me pide el cliente hacer eso. Mira, voy a usarlo con plugins. O te pide hacer algo más gordo, una web de eventos, lo que sea. Bueno, puedes usar tus plugins, tus historias. Claro que lo usaremos. Pero si por lo que sea falta algo, un pequeño detalle o lo que sea, o no sé hacer algo, sé que voy a poder conseguirlo a código, ¿vale? Así que desde aquí, vamos, esperad un poco transmitiros eso, ¿no? Las ganas de ir haciendo un poquito las cosas con código. Bueno, si alguien a partir de ahora va a estar más abierto a aprender un poquito de código, pues, que lo vería genial. Y, de hecho, ya os digo que para mí es casi una responsabilidad, en cierto modo. Mínimo HTML, CSS, o sea, es que es como... Estás poniendo esa mierda en Internet, ¿no? Qué mínimo que saber lo que estás dejando ahí, ¿no? Entonces, si alguien se quiere poner manos a la obra con esto, voy a intentar resumiros, pues, qué os vais a encontrar. Al final, cuando tienes un poquito de miedo a algo y está muy ajeno a ti, sobre todo tienes miedo porque no sabes cómo empezar, está algo muy lejano, no sabes que te vas a encontrar... Bueno, voy a resumiros un poquito por qué fases vais a pasar. Y repito... Es que no quiero acojonar a la gente, por eso repito tanto, pero no hace falta que te hagas... Os podéis quedar en el punto que queráis del proceso de usar código. Da igual. Un paso ya te va a ser mogollón de beneficios. Aunque hagas un poquito, aunque sepas... Mira, aprendes solamente a hacer la mierda esa del porcentaje. Ya está. Es que eso es un gran paso ya para siempre y te vale para toda la puta vida. Entonces, no os agobiéis. No, tengo que hacer todo el código. Tengo que ser programador. No hace falta, ¿vale? Podemos ir avanzando poco a poco. El primer paso, para mí, evidentemente, es entender el código. Dentro de entender el código, digamos que tenemos que aprender a diferenciar cómo está construido WordPress, es decir, es entender WordPress. Y con entender WordPress... ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Cinco minutos? ¿Vale? Sí. Con entender el código, ¿a qué me refiero? ¿Qué? Bien, bien. Perfecto. Con entender el código, me refiero a que a la hora de enfocar un proyecto, tengamos ese interés por ver cómo funcionan las cosas y tal, pero sobre todo a saber cómo está construido WordPress, que es lo que decía. En WordPress tenemos tres tipos de... Voy a explicarlo. Me voy a dar tiempo a explicar perfectamente entender el código, que además es el paso más importante, tío, porque de la nada, de las cajas. Aquí es como lo más jodido, porque es que a mí no me interesa saber nada del código, pero una vez que te metes aquí, es fácil seguir, porque ya entiendes y simplemente con el hecho de enfrentarte a un pequeño problema, como ya tienes una base, es como que tienes como las pistas de que vas a poder hacerlo, ¿sabes? Aunque no sepas. Y entonces ya aquí vas avanzando solo. Así que voy a centrarme en esta parte. Creo que es interesante. Esto es lo primero que yo enseñaría a una persona que está dispuesta a aprender un poquito de código. Aquí el WordPress se compone de estos tres elementos. Diseño, contenido y funcionalidad. El diseño se maneja a través de los temas. Tenemos una base de datos para donde está el contenido y las opciones guardadas. Y tenemos una serie de funcionalidades que son plugins. Y diréis, ya hombre, pues es lo típico. Pues no es lo típico. No hay ni Dios que haga caso de esa mierda. O sea, no me metas funciones en un tema, no me metas diseño en el puto contenido, no me lo mezcléis. Y os ayudará mucho a aprender. ¿Por qué es interesante esto? ¿Por qué estoy diciendo esto de no mezclar? Fijaos. ¿Qué ejemplo puedo poner? Pues eso, una función. Imagínate que te haces una función para, yo que sé, que salte el envío gratis cuando llegues a 100 pavos en el carrito de la compra. Si la metes en el tema, es decir, en el funtios.php, un típico tutorial de YouTube o de páginas, mételo ahí dentro. Si mañana quieres cambiar de tema, o cambiarte a Brics. Brics es un tema, de hecho. No puedes, porque se va a tomar por culo la función del envío gratis. Por eso, por ejemplo, no suelo recomendar temas temáticos. Yo los llamo así, temas temáticos. Típico tema de restaurant. Que lo instalas y te pone ahí para poner los platos, la carta, los precios. No quiero que eso esté en el tema. Si mañana quiero cambiar el aspecto, se va a tomar por saco todos los platos de mi restaurante. No tiene sentido. Entonces, aquí lo que tendremos que aprender es cómo funcionan los temas y cómo cambiar el aspecto de nuestra web sin que afecte al contenido y a las funciones. En cuanto al resto de cosas, por ejemplo, no pongas diseño dentro del contenido. ¿Qué significaría poner diseño dentro del contenido? Utilizar demasiado, por ejemplo, imagínate que usas Elementor o Brics, me da igual, y que el propio contenido esté ahí, lo diseñes ahí dentro. No. Tienes que aprender que hay una estructura en el tema, hay unas plantillas, yo estoy diseñando cómo se ven las fichas de mi producto, imagínate, o otra cosa, de los posts de WordPress, pero no entro en Elementor a diseñar las cosas. Si acaso, crearé campos personalizados, utilizaré el content y chuparé la información de la base de datos, ¿vale? Y aplicaré el diseño con mi diseño de plantilla en Elementor o en Brics, o donde queráis, ¿vale? Y así con todo. No mezclar esos tres conceptos es lo más importante. ¿Dos? ¿Uno? ¿Tres? Bueno, pues vamos a hacer una conclusión bonita. Tema base a todos plugins. Vale, ¿cómo empezáis? Fijaos, yo lo primero que haría es, digamos, detectar cuando tengamos una pequeña cosa a la que enfrentarnos. Como por ejemplo, yo creo que es un buen ejemplo, se me ha ocurrido un poco en el momento, pero lo del porcentaje de descuento es un buen ejemplo. Es algo a lo que te puedes enfrentar si tienes unos conocimientos mínimos y tú sabes qué protagonistas hay en WordPress, que esa es otra. Esto es muy sencillo y siempre son los mismos protagonistas. Tienes post, taxonomía. La taxonomía sería marca, los términos. Sería Ferrari, sería un término de marca. Post, taxonomía, términos, usuarios, opciones, comentarios y poco más. No tiene más. Y siempre se juega con los mismos componentes. Todos juegan al mismo juego, a las mismas reglas. Cualquier plugin. WooCommerce juega al mismo juego. Los productos de WooCommerce son un tipo de post. Las categorías, las marcas son una taxonomía. Los tipos de usuarios, que si el shop manager, no sé qué, son tipos de roles de usuarios. Todos jugamos a las mismas reglas. Entonces, entendiendo cuáles son las reglas del juego, tú, cuando te enfrentes a un problema nuevo, tú ya vas a saber cuáles son los componentes. Y a partir de ahí, la documentación de WordPress oficial, evidentemente, y de todos los plugins. Y, por supuesto, cualquier tipo de contenido. Incluso foros, Stack Overflow, incluso ChatGPT. Pero es que necesitáis saber código un poco para poder preguntarle a ChatGPT algo y saber que lo que se está devolviendo puede estar mal o incluso para poder adaptarlo a otra cosa. ¿Vale? Entonces, yo empezaría eso. Por entender cómo funciona todo WordPress. Tener un mínimo de interés. ¿Cómo lo hacéis a la práctica? Os recomendaría hacer vuestro propio tema, aunque sea por probar, tipo Site Project. Mientras hacéis vuestras mierdas, pues, os vais haciendo vuestro propio tema de WordPress para probar. Podéis empezar con un Starter Theme como Underscores, por ejemplo. Es un tema Underscores. Y lo puedes... Bueno, es bien en blanco, por así decirlo. Y puedes empezar a trastear ahí cómo funciona un poco todo. Lo hay también para editor de bloques. Pero bueno, con eso estaría guay para empezar. Y vuestras funcioncitas las metéis en vuestro plugincito. Es un archivo PHP de mierda con un comentario. Eso es un plugin, ¿vale? Si vas a subir un plugin al repositorio de WordPress, pues, hombre, tendrás que tener unas normas y ya ser un pro. Pero para lo que estamos hablando no hace falta, ¿vale? Puedes hacer tu plugincito o usar code snippets, que es un plugin que te permite meter fragmentos de código y no ahí. ¿Vale? Ahí. Ahí. No. Con eso, yo contentísimo. Si después de hoy, un día tenéis que meter una función. O sea, dos cosas me gustaría y ahí acabo. Una, que estuvierais más abiertos a aprender algo de código y que veáis que no hace falta ser programador para empezar a usar el código y sus beneficios y vas a tener mucho más control. Y dos, que si un día tenéis que meter alguna función, dejad de meterla en el fungios.php. A no ser que sea del tema. Ojo, a ver. Aquí dentro hay un archivo que es para fungios del tema. Hombre, si mi tema es red theme, es del tema rojo y tengo una función dentro que me convierte todas las movidas en rojo. Pues, vale, sí. Es una función del tema. Si mañana cambio de tema, no importa que se vaya. ¿Ok? Pero no es lo normal. ¿Vale? Entonces, simplemente eso. Separad esas cosas y tened un poquito de interés porque os va a dar esa carta, ese as en la manga para tener más recursos y no estar acojonado cuando llegue una situación nueva. Nada más. Muchísimas gracias a todos por escucharme. Espero que no haya sido muy pesado. Y cualquier pregunta que tengáis, tanto ahora como luego durante todo el puñetero día o lo que os dé la gana, a mí me encanta que me paréis, que me preguntéis de todo y yo podría estar aquí hablando. ¿Puedo seguir? Una hora... Es un crack. No para, no para. O sea... De hecho, lo bueno de Yannick es que comparte mucho en YouTube gratuitamente. O sea, os animo a que también le gusteis. Sí, también. Porque hay un montón. Luego tiene su comunidad donde también se aprende un montón. Y es así. O sea, es estado puro, lo que habéis visto, es estado puro Yannick en sus vídeos. O sea, que os animo. Bueno, siete minutitos para preguntas. Levantad la mano y os acercamos un micro. Por ahí. Aquí, dale. Buenas. Buenas. A ver. No se lo oye ahora. Hola, hola. ¿Sí? ¿Se oye? Es que estoy consciente de mi... No, ya a mí mismo. Hola, hola. Triqui, triqui, triqui. Venga. Hola, buenas. Hola. Soy fan tuyo, tío, de tu canal de YouTube. Muchas gracias. Me has arreglado bastantes... Bastantes movidas. Gracias, gracias. Me alegro de conocerte, por lo menos de virtualizarte. Mi pregunta es... Vale. Sobre los temas de no hacer... O sea, de no poner, digamos, código en el Functions PHP. Sí. Por ejemplo, para... Yo tengo un... He tenido alguna problemática a la hora de cuando hago un WordPress de cero, la parte del blog, ¿vale? Es look de barra blog. Sí. No se me pone automáticamente y lo tengo que hacer con un codiguito y tal. Yo se lo pongo en el Functions. ¿Tú dirías que hacer un pequeño plugin para meter eso ahí? Es muy sencillo. Si mañana quieres cambiar el aspecto del tema de tu web, ¿quieres que se vaya eso a la mierda? No. Pues no lo metas en el Functions. A veces es sí. A veces la respuesta es sí. Se trata mal. O sea, no pasa nada. A ver, sí, es una línea. Vale, es una línea. Son eso. Nada de líneas. Pues es una línea, es un poquito. Vamos a robar un poquito. Vamos a matar un poquito. A ver, si algo está mal, está mal. O sea, hay que decir... A ver, la pregunta cuál es. ¿Va a pasar algo malo? No, hazlo. Hazlo, no pasa nada. No pasa nada, hazlo. Ahora, ¿está mal o bien? Está mal. Está un poquito mal porque es un poquito. Ya está. Claro. Pero, a ver, que al final eso... Lo importante de todo esto no es eso. A ver, hazlo. O sea, me refiero. Lo importante es que lo entiendas. Si lo entiendes, tú mismo vas a decidir... Mira, lo voy a meter en el tema. Porque además es un tema que no voy a cambiar nunca. Porque los hago personalizados. Como has dicho tú. Utilizo Enderscore, me hago mi propio tema. Esto no lo actualizo nunca y no lo voy a cambiar. Coja, me voy a cambiar este tema. Si es el de mi agencia para mis clientes. Pues mételo en Functions. ¿Vale? Ya. O sea, estás haciendo un poco de putadilla a otro desarrollador que venga luego, quizá, tal, te encuentre... Pero bueno. Pero si llevas tú la web de tus clientes, tal, pues por ejemplo, podría ser ese un caso. Para que veas que, bueno, puede ser que sí. Lo tendré en cuenta. Yo una cosita rápida. A nivel de algún tip para ciberseguridad, en plan de que no te hackeen ese pequeño plugin o algo y te metan algún... Yo, en general, os recomendaría a todos una web. No sé si puedo recomendar páginas web o no sé. Recomienda. Pero, por ejemplo, WebSysAdmin, de Javier Casares, pues tiene una documentación muy grande acerca de rendimiento, de seguridad y tal, y todo ese tipo de temas. Yo, por ejemplo, creo que ahí tenéis una buena biblia para empezar con todo tipo de cosas y con el código también. A nivel de seguridad, también, por ejemplo, la propia documentación de Wordpress. Tenéis una serie de normas para que vuestro código sea más seguro. Igual que, pues, escapar ciertos elementos o para que no te inyecten cosas, etcétera. Ciertas recomendaciones. Buenas prácticas. Perdón, que no me salía la palabra. Sí. Entonces, la documentación de Wordpress tiene también buenas prácticas. Subí hace una semana un vídeo hablando de la documentación. Ajá. Y en ese, pues, le echamos un vistazo y se ve ahí una de las cosas importantes, esas buenas prácticas, por ejemplo. Perfecto. Y eso te puedo decir. Es que si no, es que cada caso... Vale, vale. Muchas gracias. A ti. Sí. Hola. 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 Me llamo Raúl. Te sigo desde hace tiempo y tengo la suerte, pues, también me has arreglado mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Me he encontrado en alguna tesitura de meter dos constructores visuales en una página. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Para qué? ¿Lo pusiste? Bueno, pues, para salir... Yo puse cuatro un día. Ah, entonces, me siento estupendamente gracias. Me acabas de... Puse Divi, Elementor... Claro, había unos que no eran compatibles, porque hay varios que son temas. Entonces, claro, no puedes, pero... ¿Qué dices? ¿Y oxígeno...? Bueno, eso no tiene mucho sentido. Sí, sí, vamos. Pero lo probé, por problema. Un Divi, meterle un Elementor encima y, además, con el tema de Divi, no el plugin. Sí, claro. Puede funcionar, pero no tiene sentido. Estás cargando ahí librerías y mierdas que no tienen ningún sentido. Lo puedes hacer por las risas. Yo lo hice por las risas, pero... Sí, sí. ¿O te lo has encontrado así porque te vino de un cliente? No, no, no. Lo he practicado porque, bueno, por salir de un embrollo que me pide una funcionalidad. Ahora, justamente, no tengo el widget en Divi, pues lo meto en Elementor. Ah, vale, vale. Ese tránsito de Divi a Elementor que hemos elegido todos, hay que decidir otra. Sí, claro. A veces migra así como que te quedas ahí en ese paso intermedio. ¿Cuándo quito el builder anterior? Ah, vale, vale. Nada, pues nada. Me has contestado. Me siento mucho mejor. Esto es terapia. Rapidísimamente, ya me callo. A veces hay algunos como más compatibles que otros. Por ejemplo, hay algunos builders que lo que hacen internamente es como crearte todos orcodes. Entonces, claro, mezclas esa mierda con otro builder que también los usa. Imagínate Oxigen cuando usaba también los orcodes. Se va toda la mierda. Pero hay otros que sí que son como un poco más independientes. Entonces, ahí a veces sí que jodan un poco. Pero no tiene sentido igualmente. Lo digo para tus analíticas de las pruebas, de los testes. Sí, no, no. Sí, es conciencia. Es por lo que es la Carla. Vale. Entonces, bueno. Yo pensaba que iba a salir todo polvando, iba a estallar, se me iba a romper. No podía aguantar. Pero va a ir mal. No tiene sentido. Pero como práctica que es viable. Vale, vale. Pues nada. Yo encantado. Muchas gracias. Bueno, pues un aplauso por favor para Yannick. Gracias. 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 Gracias.